...que solicite la aseguradora para el pago de la indemnización. En caso de tener algún problema con la aseguradora, ponte en contacto con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef. Y para resolver alguna inconformidad con un prestador de este tipo de autotransporte, presenta tu queja en Profeco. Recuerda que en temporadas vacacionales, puedes acudir a los módulos que se instalan en las principales centrales de autobuses del país, donde recibirás atención inmediata. Profeco, la fuerza del consumidor. Profeco, la fuerza del consumidor. Si ya tienes tus boletos para viajar en autobús, te conviene conocer las diversas situaciones que pueden presentarse y qué hacer ante ellas. Si llegaras a perder tu boleto y este estaba tu nombre, como debe de ser, no te preocupes, puedes recuperarlo presentando tu credencial de lector. Si llegas tarde, pierdes el autobús, pero tu demora no es mayor a 10 minutos, existe la posibilidad de solicitar otro boleto pagando solo el 50% extra sobre el costo del original. Cabe aclarar que a estos boletos no se les aplican descuentos adicionales. Por ejemplo, si eres estudiante, maestro o de la tercera edad, y que tal prórroga solo se hace válida una vez. Otra ventaja apreciable en este tipo de transporte es que si necesitas cancelar tu viaje y lo haces por lo menos 30 minutos antes del horario marcado en el boleto, te reembolsarán el 100% de lo pagado. No importa que hayas hecho la operación en efectivo, con tarjeta de crédito o débito. Te conviene saber que las empresas no deben cancelar sus corridas. Están obligadas a respetar los viajes anunciados y vendidos, aun cuando no haya pasajeros suficientes. Solamente pueden cancelar cuando existan causas de fuerza mayor, ajenas a la empresa e incluso así deberán reembolsar lo pagado o asignar otro horario. Por ningún motivo puedes quedarte sin lugar. Si hay sobrecupo, debes denunciar el hecho. Casi nadie lo hace, pero es conveniente que cuando vayas a comprar tu boleto, solicites información sobre el tipo de seguros que cubrirán los riesgos durante tu viaje. Por ejemplo, el equipaje cuenta con un seguro, así que si se daña o extravía, deberás presentar el cupón de equipaje y tu boleto. Si no se asignó el costo de la maleta al documentarla, se podrá exigir el pago de hasta 50 días de salario mínimo sobre lo perdido o dañado. En caso de accidente, la póliza de seguros debe de cubrir los daños ocasionados. Bastará mostrar el boleto del pasajero y, en su momento, los documentos que solicite la aseguradora para el pago de la indemnización. En caso de tener algún problema con la aseguradora, ponte en contacto con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef. Y para resolver alguna inconformidad con el prestador de este tipo de autotransporte, presenta tu queja en Profeco. Recuerda que en temporadas vacacionales, puedes acudir a los módulos que se instalan en las principales centrales de autobuses del país, donde recibirás atención inmediata. Profeco, la fuerza del consumidor. Profeco, la fuerza del consumidor. Si ya tienes tus boletos para viajar en autobús, te conviene conocer las diversas situaciones que pueden presentarse y qué hacer ante ellas. Si llegaras a perder tu boleto y este estaba tu nombre, como debe de ser, no te preocupes, puedes recuperarlo presentando tu credencial de lector. Si llegas tarde, pierdes el autobús, pero tu demora no es mayor a 10 minutos, existe la posibilidad de solicitar otro boleto pagando solo el 50% extra sobre el costo del original. Cabe aclarar que a estos boletos no se les aplican descuentos adicionales. Por ejemplo, si eres estudiante, maestro o de la tercera edad, y que tal prórroga solo se hace válida una vez. Otra ventaja apreciable en este tipo de transporte es que si necesitas cancelar tu viaje y lo haces por lo menos 30 minutos antes del horario marcado en el boleto, te reembolsarán el 100% de lo pagado. No importa que hayas hecho la operación en efectivo, con tarjeta de crédito o débito. Te conviene saber que las empresas no deben cancelar sus corridas. Están obligadas a respetar los viajes anunciados y vendidos, aun cuando no haya pasajeros suficientes. Solamente pueden cancelar cuando existan causas de fuerza mayor, ajenas a la empresa e incluso así deberán reembolsar lo pagado o asignar otro horario. Por ningún motivo puedes quedarte sin lugar. Si hay sobrecupo, debes denunciar el hecho. Casi nadie lo hace, pero es conveniente que cuando vayas a comprar tu boleto, solicites información sobre el tipo de seguros que cubrirán los riesgos durante tu viaje. Por ejemplo, el equipaje cuenta con un seguro, así que si se daña o extravía, deberás presentar el cupón de equipaje y tu boleto. Si no se asignó el costo de la maleta, al documentarla, se podrá exigir el pago de hasta 50 días de salario mínimo sobre lo perdido o dañado. En caso de accidente, la póliza de seguros debe de cubrir los daños ocasionados. Bastará mostrar el boleto del pasajero y, en su momento, los documentos que solicite la aseguradora para el pago de la indemnización. En caso de tener algún problema con la aseguradora, ponte en contacto con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef. Y para resolver alguna inconformidad con el prestador de este tipo de autotransporte, presenta tu queja en Profeco. Recuerda que en temporadas vacacionales, puedes acudir a los módulos que se instalan en las principales centrales de autobuses del país, donde recibirás atención inmediata. Profeco, la fuerza del consumidor. Hola, soy Lisa Vargas. Tengo 40 años. Nunca me he hecho una cirugía cosmética.